y yo entrando y la banquera y salvo y la dejo a ella entonces cuando estoy adelante pero las cuatro letras que viene de sd y yo me metí en vea contraria y me dieron fundas porque yo sé que vaya bajo un punto de droga y cualquier cosa que sabe cómo está bueno